Aquí llegó Bala, Bala, Bala El show va a comenzar, llegó, ya llegó Le traigo lo mejor, Bala, Bala, de mi repertorio Los títulos ya están, y el director Comienza la función, Bala, de Bala Y vamos a cantar, muy bien, muy bien, para divertirnos Aquí llegó Bala, Bala, Bala El show va a comenzar, llegó, ya llegó Le traigo lo mejor, Bala, Bala, de mi repertorio Hoy vamos a jugar, cantar, Bala La sana diversión, Bala, con Bala Ya mismo sin cambiarme, ay, ay, pepe Ya mismo sin cambiarme, ay, pepe Ya mismo sin cambiarme, ay, pepe